Ritos y brebajes que curan las enfermedades del cuerpo y el alma Desde hace varios siglos los pueblos indígenas amazónicos se especializaron en el conocimiento de una diversidad de plantas medicinales Y en la combinación de estas para preparar infusiones, jarabes, emplastos y polvos que utilizan en la curación de diferentes dolencias físicas Los curanderos encargados de realizar estos rituales medicinales se les conoce como Tata Anana por las comunidades tacanas y Mitami por los lecos Para estos pueblos la salud y las curaciones estaban estrechamente vinculados al mundo espiritual y en conexión con la naturaleza En diferentes municipios de nuestra subregión se encuentran personas que han venido realizando sanaciones por medio de las medicinas tradicionales indígenas Una de ellas es Silvia Elena Zapata quien desde hace 19 años viene trabajando y estudiando la sanación del cuerpo y el alma A través de las plantas y algunos rituales espirituales ancestrales Mi nombre es Silvia Elena Zapata, trabajo o estudio medicinas tradicionales indígenas Vivo en la vereda de los Cedros, perteneciente al municipio de San Jerónimo Y ya llevo un buen tiempo, 19 años en este caminar espiritual Desde pequeña mis abuelos decían que tenían unos dones porque tenían unos sueños Y antes de tres días lo que soñaba pasaba y había cosas de respeto que sucedían Y yo decía que me sentía como especial, más bien como con locura ¿Cierto? O sea, no era normal lo que pasaba Después, por medio de estos sueños era como si se revelaran cosas Como si uno percibiera cosas y eso pasaba Total, cierto día por amor al jardín, a las plantas, a las plantas medicinales Siempre he tenido como esa conexión con las plantas De hecho vivo en el campo, esto es puro campo, pura es plantica, es montes Netamente madre tierra, purita, sin contaminar Entonces sentía como esa afinidad con la madre, con la madre tierra Desde ahí empezaron a llegar unos conocimientos Una señora cierto día, pues por amor al jardín Me dijo, Silvia, ven y le gusta mucho el jardín Y yo, demasiado Entonces me dijo, venga mañana y yo le ayudo Yo le doy planticas, y ella tenía un vivero Yo le regalo planticas y usted viene y me ayuda a trabajar Porque yo laboro el campo O sea, es campelina netamente Y bueno, me fui La señora saca un tarrito, oscurito Me explicó que era ambil, medicina tradicional indígena Y después sacó otra medicina llamada mambe Proveniente de plantas sagradas, puritas Y me dio a probar Y lo que empezó a despertar en mí fue algo totalmente O sea, cosas de otro mundo El ambil se hace a partir de la cocción lenta de hojas de tabaco Con sales vegetales en agua Este debe revolverse durante largas horas Hasta lograr un jarabe o jalea oscura Esta se aplica en las encías y en la lengua Para que se vaya diluyendo lentamente con el mambe Para las comunidades indígenas que hacen uso del ambil Se trata de un elemento clave en la armonización y limpieza del entorno El ambil fortalece la palabra Y bajo la cosmovisión indígena Brinda la sabiduría para extender el conocimiento espiritual Y práctico hacia toda la comunidad Todos los días Acá no buscamos, no atraemos a nadie No salimos a buscar gente, acá llegan Sí, pues ya digamos que con ciertas personas que llegaron Ya empezaron a regar la bullita, como se dice Y fueron llegando cada vez más gente y más gente y más gente No, día específico no hay Todos los días aquí se elabora Todos los días Y aquí se despacha sin exclusión ninguna Sin tener restricciones con nadie Aquí se acepta todo el mundo Todo el que quiera llegar al conocimiento de las medicinas No, no es brujería Eso no es brujería Estas medicinas no se trabajan para la brujería Estas medicinas funcionan por medio de la energía Bien, campo energético Netamente energía Aquí llegan casos de diversas situaciones Llegan casos de personas muy enfermos Estas medicinas son excelentes Para la salud mental Para la salud física, psicológica, emocional Se trabaja todo tipo de enfermedad a disposición Sobre todo emocional Acá hay casos muy variados, diferentes Primero sanarme a mí misma Sanarles de rencores El bajo tu estima Uno quererse más, valorarse más Salir adelante Y no bloquearse uno tanto emocionalmente Basado en la medicina indígena Se puede elaborar de diferentes maneras Se trata Se maneja también una parte energética Que se llama sanación reiki De transmutar la energía toda en la planta de las manos Ponérsela a la persona en la coronilla Y la persona ya se va sintiendo Al principio un poquito pesadita Hay algunos que se desmayan Y otros se ponen a llorar Hay otros que convulsionan Y otros que tienen otras reacciones Entonces cuando ya se le echa las esencias A los inciesos Ya la persona vuelve en sí Y más tranquila, más calmada Se desbloquean Se limpia la energía No, yo Somos muchísima gente Pero acá en la vereda Laboro con mi compañero Ricardo Que lleva ya dos años En este caminar Y él dice que ha cambiado mucho De hecho Ha cambiado demasiado Y acá El que llegue a estas medicinas El que quiere Puede seguirlo El que desea También puede decir Enseñenme Yo quiero aprender Yo quiero aprender De plantas medicinales De plantas dulces De plantas Para desbloquear Si, bien sea El entorno de la casa Su espacio Su Donde se mantengan Y volverse En personas sanadoras Una virtud que tiene Este caminar Es muy bonito Nos ha parecido A nosotros Muy hermosa Y es que cuando tú Comienzas a cambiar A transmutar Si, a cambiar De pensamiento Todo en tu entorno Hasta su familia Hasta tu familia Comienzan a cambiar Y a ver ese cambio en ti Y ya no ven la necesidad De discutir O de pelear Pues me pueden llamar A mi número Yo tengo por el whatsapp No, todo eso lo dejamos A la voluntad de la gente Sí Esto no es para nosotros Enriquecernos ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es Así como Deje de caminar A mi me iniciaron Gratis Bien, bonito Con ganas de ayudar El sentido de ese caminar Es uno aportarle a la gente Uno ayudarle Con amor Con amor Siempre teniendo la fe En el Padre En la Santísima Madre Y toda la corte celestial Bueno, queremos agradecerle A Silvia y Ricardo Por habernos acompañado En este especial De Noto Occidente Y a ustedes amigos Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y le den me gusta Esta también es otra forma De apoyar nuestro trabajo Hasta la próxima ¡Suscríbete!